Bueno, en marzo, como saben ustedes, dimos un paso más en materia de ordenación, en el avance en ese nuevo modelo de ordenación del territorio, que desde hace cinco años venimos trabajando y fue la convocatoria de una orden de ayudas para la constitución de mancomunidades. Eso es lo que voy a explicarles hoy a estas tres comisiones de la Fren, que son las más directamente afectadas. Saben ustedes que hace apenas cuatro días, mal contados, me reunía con los municipios de más de 20.000 habitantes. Saben también ustedes que desde el día siguiente de publicarse la orden de convocatoria de ayudas a las mancomunidades, tanto el director de ordenación como la viceconsejera han recorrido, recorrieron en diez días, en menos de diez días, las nueve provincias de la comunidad, reuniéndose con alcaldes y secretarios, con aquellos que quisieron ir, para explicarles la orden. La orden es una orden compleja porque tiene tres líneas, como saben y como ya les he explicado. Y entonces vengo a explicárselo a los municipios. Es verdad que yo después de la reunión con los ayuntamientos, con los responsables de ayuntamientos de más de 20.000, dije que estaba, bueno, que había sido una reunión positiva, que estaba satisfecho. Bueno, hoy tengo que decir que más que satisfecho, ¿no? Hoy estamos conociendo como algunas grandes capitales ya van a dar un paso, ¿no? Hoy he visto que algún medio hablaba del ayuntamiento de Valladolid, otro medio hablaba del ayuntamiento de León, que van a avanzar en este camino de la nueva ordenación del territorio tan necesaria para Castillo. Voy a aclararles a los representantes de las tres comisiones, primero, de dónde sale el dinero, por qué ahora se saca la orden, qué objetivos perseguimos, es decir, porque se han dicho tantas cosas sobre esta orden, que si da dinero que quitábamos a los ayuntamientos, eso es falso, que si da un chantaje, yo no veo el chantaje por ningún lado, vamos, esto es voluntario, el que quiere se acoge y el que no, no, no. Lo importante es que estamos avanzando, ¿no? A mí me gustaría haber avanzado de otra manera, como saben, hace más de un año enviamos, que era nuestro compromiso, el compromiso del gobierno, enviamos el último proyecto de ley en materia de ordenación, que es el que aprueba lo que llaman las unidades básicas rurales, ¿no? Lleva un año y dos meses en las Cortes, nosotros estuvimos un año negociándolo, lo enviamos a las Cortes y allí está paralizado, ¿no? A mí me hubiese gustado que el avance hubiese sido primero aprobando la orden, digo, perdón, el proyecto de ley que está paralizado en las Cortes y luego haber sacado la orden, pero esta orden de ayudas, pero es que no podía ser así, porque la propia ley que regula la participación en los tributos propios y cedidos, eso que llaman, tiene gracia, la ley de picas, dice que los dos fondos que se crean, se crean dos fondos, si recuerdan, uno con los tributos propios y otro con los tributos cedidos, ¿no? Dice que de esos dos fondos se pueden beneficiar los municipios, las provincias, o sea, diputaciones y ayuntamientos y las mancomunidades de interés general, eso es lo que dice la ley. Entonces, tenemos que cumplir la ley. Yo dije, bueno, vamos a esperar, por como la ley que regula el mapa de los municipios de más de 20.000 y los alfoces ya está aprobada, ya está aprobada, dije, vamos a esperar a tener la otra, por no producir desequilibrios, si encima ayudamos al urbano y a lo cercano al urbano, pero claro, ya no podía esperar más, la Junta no podía esperar más, porque estábamos incumpliendo la ley, porque es una ley que está aprobada en 2014, llevábamos dos, casi tres años incumpliéndola, entonces hemos tenido que dar respuesta a la ley. ¿Había sido mejor haber aprobado? Claro, pero es que, mire, la han bloqueado, está bloqueada, está allí parada el proyecto de ley y tenemos que avanzar, y entonces hemos buscado una fórmula para no perjudicar a los municipios del medio rural, que son aquellos que todavía no se ha aprobado el mapa, ese mapa que está en las Cortes, hemos buscado una fórmula, una fórmula absolutamente legal, que está recogida en la ley de ordenación, y es que aquellos municipios que configuren una zona básica de salud, o casi, casi, por decirlo de alguna manera, coincidan sustancialmente, esa sería la palabra adecuada, con una zona básica de salud, se pueden mancomunar y se les consideraría como mancomunidades de interés general rural. Eso no es un invento, como se ha dicho, de mi equipo o mío, no, 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 eso es una cuestión que viene regulada y es de las cosas que quiero hablar a los representantes de la Fren en la propia ley de ordenación, en la disposición final de la ley de ordenación metimos eso, no pensando en nada, porque, en verdad, no pensábamos que iba a ocurrir esto, porque era algo que estaba pactado, consensuado, negociado, pero bueno, lo pusimos, porque siempre es bueno tener flexibilidades y, al final, para que no haya descompensación entre el medio urbano y sus alfocés, perdón, el medio urbano y sus alfocés, y el medio rural, hemos tenido que coger esta vía, que yo creo que es una vía inteligente para avanzar en la nueva, llamar nuevo modelo, algo que llevamos aprobando y ya es la tercera edad que aprobamos y llevamos trabajando cinco años, pero bueno, lo que llamamos el nuevo modelo de ordenación del territorio. ¿Va a atender la Junta de Castilla y Leonor? Gracias. 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 Gracias.